De paseo por Madrid Hay un muchacho en la calzada que lucha por sobrevivir Se mueve a ritmo de caladas y lucha por sobrevivir Su único amigo, una monada, busca colillas por Madrid Tiene la cara, ya estaba, luce una hueca, sonreí Y es de su DNI, por si me gusta la Guardia Civil Sin domicilio, piñal, siempre me gusta la municipal En Brasil dicen que hay favelas, yo nunca anduve por allí ¿Por qué no se viene a Vallecas? Verá usted el niño que es feliz Y se aparezca en la luspera, con un colega de la BID Un deambular de la sacera, pasea las venas de Madrid Y este es su DNI, por si pregunta la Guardia Civil Sin domicilio, piñal, siempre me vince a la municipal Y este es su DNI, por si pregunta la Guardia Civil Sin domicilio oficial, siempre me vince a la municipal Pero mire a los ojos a muchachos en el flor Aunque no mucho tenemos que estimar su confort No coloquia más perillos en la calle, señor Sé que pensará y la cohesa triunfador Y es que la vida tiene otro color Cuando se viva desde una mansión Ya sé que dura también su condición Que cada vez gana menos y eso sí es un marrón Y este es su DNI, por si pregunta la Guardia Civil Sin domicilio oficial, siempre me vince a la municipal Y este es su DNI, por si pregunta la Guardia Civil Sin domicilio oficial, siempre me vince a la municipal Y este es su DNI, por si pregunta la Guardia Civil Sin domicilio oficial, siempre me vince a la municipal Sin domicilio oficial, siempre me vince a la municipal Sin domicilio oficial, siempre me vince a la municipal